Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados y no hace falta que me creáis a mí, soy una persona normal. Sí a los ángeles y arcángeles, Géminis, si vosotros hacéis primero la meditación de amor más poderosa, con activaciones tenéis dos partes, si lleváis vuestro amuleto de San Rafael y de ángeles y arcángeles que están aquí, estoy preparando además que son míos, el de San Miguel, todos son míos, amigos, quiero decir que lo estoy haciendo yo, y el de Metatrón. Entonces esto ampliará vuestro poder, recibiréis bendiciones, milagros, cosas asombrosas, yo los llevo amigos, los tengo al lado. Y además, otros queréis hacer algún ritual, amigos, esto es fantástico lo que ocurrirá. Géminis, tenéis magia en nivel miembros. Ahora sí, vamos a empezar. Géminis, tenéis una lectura vertiginosa, la general, escuchadla, Géminis. Hay un amor muy presente para ti, alguien que tú sabes en el fondo, en tu mente, que te ama. ¿Qué ha ocurrido? Algunos estáis en separación, otros tenéis una pareja, sepamos que nos van a decir estas cartas y nuestro oráculo. De almas y llamas, sintiendo amor, para saber todo lo que va a ocurrir y lo que el destino es capaz de ofreceros. Géminis, muchas gracias a todos los que estáis aquí esta noche por vuestra gran energía. Sois los grandes inventores, amigos. Podría ser Acuario también. Sin embargo, Géminis, tu conocimiento hace posible que otros se pongan a tu lado y aprendan de ti. Y sí, puedes inventar muchas cosas, Géminis. Gracias a todos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Géminis, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Quién desea tanto ese momento de verte, de estar contigo? Vamos a hacer un perfil de esta persona, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana, Géminis, ya hay una persona. Magnífica carta para empezar. Un anillo de casados, un vínculo entre tú, él o ella. Celebración, el cuatro de bastos. Aries, Júpiter, Venus, luciéndose para ti. Y en este tarot hay una carta bellísima donde el planeta Venus os está alumbrando a vosotros dos. Vais a salir de una puerta, un portal, de una iglesia, de un lugar, puede ser público, al aire libre, donde esta persona y tú celebréis una unión. Géminis, lo que estáis haciendo está dando resultados. Vamos a colocar a Aries en esta primera carta. Una persona muy empática, agradable, con una fuerte ambición, como tú. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Géminis el sol. ¿Sueñas tú conmigo? ¿Has tenido algún sueño con esta persona, Géminis, donde los dos estuvierais juntos, celebrando, besándoos? El sol, despertar, Leo, ya estaba en la base de la braja, porque yo quería daros flores, amigos, y las tenéis. De hecho, en la primera carta, Géminis, vas a alegrarte, a sonreír, a creer en tus sueños y en que esta persona sí te quiere. Mira cómo está de feliz. Realmente estoy despertando a tu vínculo a lo que nosotros tenemos en el cuatro de bastos. Géminis puede acercarse incluso antes del verano. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana. De marzo y próximos, los ángeles, amigos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Arcángel San Rafael, gracias. En esta semana, ¿qué te depara? Vamos a sacar el compromiso, amigos. En la base de la braja. Mira, el carro. Tus guías, Géminis, te responden que sí. Mirad estas cartas. Cada una de ellas representa un sí gigante para ti. Teníamos el cuatro de bastos. ¿Aquí hay otro? En el as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Vas a sentarte con esta persona, Géminis. Vais a hablar. Vas a tener un comienzo extraordinario con el sol. Y el carro. Número siete. Arcano Mayor con cáncer. Alguien te ve precioso, preciosa, como esta bailarina. Y amigos, con solo esta carta ya os digo que sí. Porque los ángeles os acompañan para daros protección divina. Milagros. Hablábamos de ellos al comienzo. Y yo sé que San Rafael, San Miguel, otros también están aquí contigo. Géminis, avanza. Porque tienes un compromiso por delante. Contigo y con tu persona. El carro. Leo está aquí. Y en el as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quería demostrar que en la Tierra también firmamos contratos con la persona que amamos. No solo en el cielo, amigos. Géminis. ¿Qué más nos quieren decir esta noche? Increíble. Géminis. Arcángeles, ángeles, guiadnos para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Quién te quiere tanto? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis. Hay alguien que se siente culpable, triste por no estar contigo. Cinco de pentáculos, Tauro. Tengo aquí mis crías. Tienen que nacer, les traigo comida. Yo te necesito. Amigos, ¿habéis sentido alguna vez que esta persona te pide ayuda? Si la conocéis, dádsela, Géminis. Cinco de pentáculos, Tauro. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis. Dos de pentáculos. Yo te hice una promesa. Quizá se me haya escapado de las manos y no quiero perderla. Hay un fondo, parece un espejo, con muchas rosas. Géminis, es capricornio. Hay una persona que cumplirá lo que te prometió en esta carta. Y quizá estaba inseguro o insegura. No te preocupes tanto. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana. De marzo, la reina de copas. Mirad lo que hacéis por él o por ella. Ya os he dicho que algunos habéis tenido un sueño o más, donde esta persona te estaba abrazando y besando, Géminis. La reina de copas es la vidente del tarot. Cáncer, así te ve tu persona. Y vosotros pensaréis, parece un animal de mar, amigos, una hiena. No, amigos. La reina de copas tiene visiones del mar y entonces también se levanta. Lleva una caja, una copa aquí de Pandora, porque lo que hace es proteger al mundo. ¿No veis sus intenciones? No voy a dejar que nadie me aprisione ni me aparte de mi sueño. La reina de copas. Alguien nos está ayudando. Puede ser una tarotista viendo lecturas o en privado. O vosotros que tengáis este poder, esta visión de la reina de copas. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Qué más? El día de bastos, más flores. El día de bastos, un renacimiento. Mira cómo me encuentro. Tu persona puede pasarlo mal en algún momento, como todos. O me siento tan cargado o cargada de responsabilidades que algunos me han dejado así. Y no es tu culpa. Yo, a través de mi cabeza, también soy capaz de hacer que las flores crezcan, germinen. Y hay amapolas, rosas, muchas de ellas que tu persona tiene también gracias a ti. Géminis. Entre la carta del sol, el día de bastos, sagitario. Géminis. Que nuestros guías nos acompañen. ¿Qué más hay para ti? El tres de copas. Felicidad, cáncer, alegría. Otra rosa en medio. Tú y esta persona tomando algo juntos en un lugar preferido. Como en el as de pentáculos. Géminis. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? El rey de espadas. Soy un laberinto de secretos y de tiempos difíciles. Estoy reflejándome en ti. Parece que mi cara se está cortando o es que estoy sanando. Yo siempre veo una inyección, amigos, en el rey de espadas. Acuario, pudieran ser sables. Con la verdad vas a obtener de mí el mejor crecimiento. Hay una persona, Géminis, que también renace con el día de bastos. Muy fuerte. Está en un espacio de resiliencia. ¿Qué más te quiere decir a su reina? Géminis. La rueda de la fortuna. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, el mago, el paje de copas. Magia. ¿Qué le depara Géminis? ¿Qué más? ¿Qué te está preocupando tanto? Quítate esos pesos de encima, Géminis, con el día de bastos y con la carta del mago. Hay un sueño entre vosotros. Decidme en comentarios si lo habéis tenido. Paje de copas, cáncer, piscis y escorpio. Hay una persona en secreto que piensa mucho en vosotros, que se está autodescubriendo a través de un sueño. En las aguas me encuentro para ti y no quiero ocultártelo. Tiene cierto miedo, va a perderlos con el mago y con el rey de espadas, que sí se pone por delante a hablar. Hay un sueño donde esta persona te besaba, Géminis. La rueda de la fortuna. ¿Qué más ocurrirá? Géminis. ¿Qué le depara Géminis? ¿Qué más nos dice en el loco? Vamos a sacar dos cartas más. ¿Qué le depara Géminis? ¿Qué más quiere esta persona contigo, Géminis? No la he visto. Géminis. Tenemos aquí varias cartas. Géminis. Una carta más para vosotros. ¿Qué le depara Géminis? En el amor. En esta semana. Géminis. Un rey de pentáculos. Debía de ser así, Géminis. No he visto esta carta. En seis de espadas vas a continuar el viaje. Para algunos será una segunda oportunidad. Y si todavía no queréis creer, mirad vuestra lectura general. Porque en esta base de la baraja no hay cartas cualesquiera, sino el cuatro de bastos, como yo os he dicho, los enamorados y el seis de copas. Vais a estar con esta persona, Géminis. Y vas a hacer esto. En seis de espadas. Acuario. Acuario. El sol en ti, fred. Estoy ayudando. Sabéis que la magia no solo se puede hacer de una forma ceremonial, sino astral. Yo la hago, amigos. No necesito exactamente hacer un ritual. Lo hago porque agradezco a nuestros guías. Sino que este mago está en muchas direcciones, mirando y ayudándoos, amigos. Y el mago también eres tú, manifiesta esta lectura. Rey de pentáculos. Una lágrima cae. Y no lo siento por el dinero, sino por el amor, con un corazón que quizá esta persona tenga y se lamenta. Géminis, el mago. El seis de espadas, el loco. Continúa. La suerte es tuya. El loco es Acuario. Número cero. Llegando a la rueda de la fortuna. Número diez. Sagitario. Un destino te espera junto a esta persona. Solo debéis de creerlo. Y seguir estos pasos. Quítate todo lo que no necesitas ahora, Géminis. Si estás haciendo varias cosas a la vez, tranquilo y reposa con el dos de pentáculos. Y el día de bastos será de una en una. Dos, tres trabajos. ¿Con qué relación me quedo? ¿Qué hago? Os he dicho de una en una. Empezamos con el cuatro de bastos. Quiero que lo miréis. Venus, os he dicho, os está alumbrando. Desde el universo para vosotros. Este planeta con esta persona. El cuatro de bastos sella vuestra relación con los enamorados y amigos. Debía de ser así. Que vosotros os encontráiséis de nuevo. Aquí hay algo fundamental. Que hay un sueño donde tú besas a esta persona. O tú ya has estado con él o con ella en los enamorados y vas a volver a estar. Si tenéis esta carta ya, amigos, o el cuatro de bastos, mirad esto. Las vidas pasadas, el seis de copas, sol en escorpio. Es que hay alguien que te echa ya de menos. ¿Qué quiere que vuelvas? Géminis. Vas a abrazarte a tus sueños. Coge tu almohada como si fuera él o ella. E imagina que ya estáis juntos. Aries. Géminis. Eres tú los enamorados. San Rafael está aquí. Dándote esta victoria. Este equilibrio en tu vida. Y alguien que estará contigo acompañándote y durmiendo juntos con el seis de copas. ¿La queréis, Géminis? Decidme quién es esta persona, Géminis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes. Y que así sea, amigos. Gracias. Gracias.